Yo no sé qué hago subiendo esto, si yo realmente juego y subo vídeos a mi canal de pistolitas Yo subo y juego vídeos y hago vídeos, perdón, de juegos de disparos, de pistolitas Y no grabo y no juego a juegos de terror, nunca me han gustado, de hecho, a juegos de terror, a juegos de miedo, como lo queráis llamar Y la verdad es que hoy, mi primera vez en un juego de miedo, de terror, como lo queráis llamar La verdad es que sí que es cierto que hace unos meses jugamos uno, pero nada, estuvimos una hora y media, dos horas como mucho jugando Y ya lo dejamos completamente porque sinceramente no nos llamó la atención Y sinceramente me ha animado a jugar este juego, me ha animado a subirlo al canal, más que nada porque me ha gustado jugarlo, me ha gustado grabarlo Y sinceramente si veo que recibe mucho apoyo este vídeo, pues bueno, lo tendréis como un contenido más en el canal Como digo, la verdad es que el juego me mola un montón, nosotros hemos dicho de que si os sigue volando todo esto Pues vamos a seguir jugándolo, vamos a subir y vamos a seguir, perdón, subiéndolo al canal Así que nada, un placer como siempre, yo no voy a decir nada más, yo la verdad es que mi primera experiencia, ¿no? En un juego como este, dejadme en los comentarios que os parece si sois vosotros temas de juegos de disparos, de pistolitas O sois de juegos de terror, ¿no? Que no os da miedo esto, que sois titánicos Y sinceramente pues no os da miedo estas cosas, yo sinceramente soy un poco cagado, lo voy a dejar ahí Así que nada, un placer como siempre, disfrutar del vídeo, amigos Rayéis un poquito de mí y nos vemos en el próximo vídeo La verdad que no, pero vamos para allá Listo Adelante Ah, sí, uff, duro Vale, ahora más rápido, limpiamos Ok Esto realmente Es mi primera vez, chavales, jugando al juego este, hostia, no me veis nada ahora mismo Pero bueno, es lo que hay Realmente esto Es mi primera vez que juego yo a esto, tío Pero, escucha Eh, nada, realmente es la segunda partida, ¿no? La primera era más de testeo y demás Me tendré que poner algo, tío, para que se me vea la cámara Eso para el próximo vídeo, lo más seguro Es que lo tenga Vamos al garaje como antes No sé ni, no, creo que he visto algo Eh, ok, ¿dónde estás? En el lavabo, ¿vale? En el lavabo, hay tanto lavabo que no sé dónde estás Vale, perfecto, vamos al garaje ¿Abra eso? Nada, ¿no? Perfecto, vamos para el garaje Ok No veo nada yo aquí Las coches se cogen a la E, por cierto, ¿vale? Vale, pues vamos afuera Vamos para el barrio Voy a abrir esta puerta, a ver Está cerrada Está cerrada la puerta, tú Sí Vale, vamos subiendo Ok Así que eso, tío Si os molan Estas mierdas Yo por mí Por mí Por mí, perfecto Ah, la cosa es lo que yo digo Chavales, que Que Yo soy Yo soy un cagado Para todas estas cosas, ¿sabes? Pero jugando con colegas Me lo paso de puta madre, tío Y si os molan Los sustos y demás Pues de puta madre, ¿sabes? Hay que empezar a abrir portas aquí, ¿eh? Eh, un contador de estos, tú Eh ¡La gladio, la gladio, la gladio! Venero, venero, coño, venero Vente, vente Hostia, tú, tú, tú Ya me estoy empezando Eh, hostia Era la esta blanca Tú me pensabas que me iba Buah Buah Qué susto me ha pegado la mierda de esto, tú ¿Qué hacemos con eso? Coger Vale, vale, vale Le he dado, tío Eso Oh Para, para Hostia Hostia, para, para, para ¿Cómo que cadena liada? Eso Vamos a parar eso ya, por Dios Me Escúchame Escúchame ¿Puedo parar eso, por favor? Gracias Wow Hostia, es verdad la luz Hay que encender luces, chavales Sala, ¿eh? Claro, claro ¿A qué, a qué botón le has dado? Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Ah, claro Había ahí un interruptor Dale a la radio esa otra vez Libra de escritura ¿Podéis darle al libro de escritura? Tío Qué mal rollo me da la radio de Melo, tío Me da un mal rollo que te cagas, colgado Qué pasa, qué pasa Escucho Escucho paso, ¿eh? Oh Hostia Escúchame, voy a apagar ya esa mierda, ¿eh? Me está poniendo nervio ya, ¿eh? No, no, aguanta, aguanta Apaga, 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 apaga Qué nervioso me pone eso, tío Sal, sal, sal Las luces, chavales Recordad las luces Huella, huella, huella Apunta, apunta la huella, por favor Apunto, apuntando No, no se ve bien Eh, eh Hostia No, gente Tío, me ha parecido escuchar el fondo del pasillo o algo, tío Tío, una foto, coño Tío, te cagas, tío Dale, le doy yo, le doy yo Busca, busca Martín, ¿estás ahí? Martín, ven para acá y te me va a pegar una hostia Que viene, que viene Que viene, que viene Tú, busca, busca Tú, ya me está poniendo nervioso esto, ¿eh? ¡Oh! Se ha ido la luz, se ha ido la luz Ha, ha quitado los pistos esto Como si llame abajo en el garaje Vale, espérame, espérame un segundo Vale No, no, se ha cargado los pistos esto, tío O sea, claro, los pistos se los ha cargado eso Vale, me han dicho que pongan el libro en el suelo Vale, que si está aquí, habla el libro O sea, me escriben el libro, ¿vale? No tenemos luz, ¿eh? Yo iría a retirar la luz, ¿eh? Estaba abajo en el garaje No me dejan conectado Está abajo en el garaje la luz, creo Rápido, 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 movimiento, movimiento, movimiento Rápido que a mí esto No me gusta Baja, baja, baja Baja, que te pillo, baja Voy yo primero, ¿eh? Eh, voy yo primero ¿De jodas, tú? Hostia Danse para la super, amigo Vale, aquí Aquí están los pistos, aquí Creo que era ¿Dónde están los pistos? Bro ¿La luz? Sí, por dicho, tío Yo me aprecio escuchar a Gilsa Decir algo de la luz, aquí Sí, sí, no, ya no está, ya no está No está, ju Vale, procedimos Sí, la luz literalmente no funciona ¿El pavo? El pavo está aquí, chaval Aquí está hasta la luz Bro, la primera misión Aquí está hasta la luz el pavo, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia! Baja, bájamelo Baja, joder, baja, ¿no? Vale, vale No, ese zapato Ese zapato Te lo acabas de quitar tú ahora mismo Ese zapato lo has dejado ahí Tú, el pavo está por aquí ¡Hostia! Nada de huella ni nada, ¿no? No, solo la de antes Aquí tampoco Detrás, detrás me la hay una puerta La abro, ¿eh? La luz no funciona La lámpara supongo que tampoco Aquí hay un libro, ¿eh? Aquí hay un libro, creo, ¿eh? Bueno, no, no se puede coger ¿Pero has puesto el libro antes en el suelo para que escriba? ¡Eh! Una radio aquí, una radio aquí, chaval Vale, dale Le doy, ¿no? ¡Hostia! Aquí se viene, chavales, ¿eh? Se viene aquí, ¿eh? Se viene Se viene, se viene, se viene Con la G de caramelo, con la G, vamos ¡Hostia! Tú, tú, tú No, no, me pongo yo aquí La quena yo, cheparano ¡Vale, perfecto, ese ángel también! ¡Oe, ay! ¿Un poquitico? ¡Benny Martin! ¡Paputa! ¡Benny Martin! ¡Benny, es Benny! ¡Ah, Betty! ¡Betty Martin! ¡No estaba de bon... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Pacho, Pancho, Pancho! ¡Pacho, Pancho! ¡Escucho! ¡Escucho a un tío! ¡Escucho a un tío! ¡Vocalizar! ¡No quites la luz, coño! No podemos... Aquí tenemos las pruebas ¡No podemos... ¡No! ¡Quita las radios! ¡Quita las radios! ¡Quita las radios, coño! Lo he visto Tú, que quites las radios, quites las radios Quita las radios, por favor, quítala, quítala ya, quítala ya Que nos va a matar, que nos tenemos que ir Que nos mata, nos mata, nos mata ¡Oh! 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 ¡Se carga Kirsa, me lo! ¡Vámonos! 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 ¡Se carga Kirsa, me lo! ¡Se carga Kirsa! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Que baje, coño! ¡Quita, quita, quita! ¡Abre, abre, abre! Corre, corre, corre Apunta, apunta las cosas No, no, no sirve las cosas Apunta, apunta Ya se carga aquí Le ha quitado el cuello, eh Escúchame Le ha quitado el cuello, eh Literalmente, le ha quitado el cuello, eh Y a mí que no se me... Le ha quitado el cuello, eh Escúchame La cabeza... Se ha girado, eh Tía, fíjate, estoy loco, hermano 45% ¿Qué hacemos ahora? ¡Apunta las cosas! Es que la que apunta... A la que apunta se la... Escúchame Saca el libro a la J Y mira a ver qué puedo hacer Voy a hacerlo yo también Es que me dice... No sé qué me coña dice, la verdad ¿Cómo se llamaba el tío este? ¿Bene? No, tócamela ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh... Betty... A ver, escúchame Prueba en contralla Encontrada Huellas dactilares Eso sí Prueba en contra SpiritBot Huellas dactilares Orbes Escritura fantasma Eso sí, ¿verdad? No, no Temperatura bajo cero Tampoco Vale Eh... Pues si lo que hemos visto Son huellas también, ¿no? No, pero espérate Eh... Prueba número 2 El MF El MF creo que es el... Las voces esas extrañas Para los golpes Sí, ¿no? Vale Pues ese también Prueba 3 SpiritBot ¿Eso qué? Caja de contra No, no Orbes tampoco Escúchame Huellas dactilares A tomar por culo Usando la prueba Encontrada He descubierto Que el tipo de fantasma Es... ¡Tipo de fantasma! Vale ¡Eliminato! ¿Escúchame? ¿Le tiramos a la celda? ¡Eliminato! A tomar por culo Que lo echen de más labio Mira, me dicen por aquí Que la MF Son las luces Lucecitas En plan, que como parpadeo o algo Eso no lo hemos encontrado ¿Cómo que no? Voy a quitarla No Vale, pues todo es sin prueba ¡Hostia! Melo Melo Que cuando pones sin prueba Salen más tipos de fantasmas Espíritu Sí, sí, sí Poltergeist Banshee El Banshee está en el R6 Déjalo que... Déjalo ahí No sé cuál es ninguno, Pablo Aún no he descubierto A tomar por culo Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues será que puede que no pasa nada, Pablo Venimos, no, ¿verdad? Pues ya está Escúchame, escucha No hemos hecho una mierda, caramelo Pero bueno, hemos salido vivos ¡Vamos! ¡Grande, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas chavales, lo vamos a dejar por aquí Para el próximo vídeo Te haré un poquito más de iluminación Ya sabéis que... Bueno, muchas gracias Por el apoyo Por todo el cariño Se mola este tipo de vídeos Subiré más al canal Así que nada Un placer como siempre Un besazo para todos Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!